Música 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 Buenos días niños y niñas, buenos días familia, buenos días tía Raiza. Buenos días tía Carmen, pero tú estás muy contenta hoy tía Carmen. Estoy feliz, sumamente feliz. ¿Y por qué tía Carmen? Tengo una cosquillita. Ay, pero yo quiero contagiarme de esa cosquillita. ¿Y a qué se debe eso tía Carmen? Porque en esta temporada se comparten familia, se hacen fiesta, pero también he aprendido a cuidarme del COVID. Por cierto, hablando de fiesta, recuerden niños que deben protegerse utilizando sus mascarillas y también lavándose muy bien las manos. ¿Sabes algo tía Carmen? Que yo me siento muy feliz y muy contenta. Y qué mejor regalo de Navidad que compartir con todos los niños y poderle leer cuentos y canciones. ¡Guau! ¡Qué feliz estoy tía Carmen! Sí, así mismo. Sé que los niños están ahí sentados en familia esperando esta programación. ¿Están listos? Porque vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! La hora llegó. Ya voy a estudiar. Prepara las cositas. Que la clase va a empezar. La hora llegó. Ya voy a estudiar. ¡Vamos, calle prisa, que la clase va a empezar! ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de poderse a estudiar. De aprender las cosas que me hará sentir mejor. Voy a estudiar. Y voy a cantar. Y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó. Ya voy a estudiar. Y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó. Ya voy a estudiar. Vamos, date prisa, que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y la arena mejor Porque el que te atrase jugaremos a aprender ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la luchera que nos falte llena de huesitos Wow, qué emoción, cuántas actividades bonitas Les tenemos preparada para el día de hoy Contaremos del 0 al 9 Utilizando diferentes materiales que tienes en casa Como botellas, plásticas, puede ser ropa, palitos, juguetes Lo que tú quieras Descubriremos la recta numérica Y las diferentes maneras de medir Con la mano, los pies u otros materiales También tendremos una técnica muy bonita Que es la técnica del origami ¿Sabes lo que es el origami? No, 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 no te preocupes Que yo te lo voy a decir Cuando estemos realizando una cara de perro Así que mantente sentado ahí Porque también vamos a compartir fruta con los amigos Observa bien todas estas actividades Que fueron diseñadas para ti ¡Bien! Lejitos, lejitos del COVID ¡A lavarse las manos niños! ¡Vamos! Antes de merendar siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID ¡El coronavirus no nos dejamos entrar! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID ¡El coronavirus a mi casa no entrará! Si te dicen hola Si te dicen hola Debes esperar Pegando en los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Te deben poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no nos dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID ¡El coronavirus a mi casa no entrará! Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven de Lavarse las manitos A cada instante A cada instante Mi consejo En navidad Con su directora Elvira No a los fuegos artificiales Esto generan Contaminación ambiental Además Estos fuegos Ponen en peligro Las propias vidas De los usuarios Ya saben Hasta la próxima Profe Raiza Yo tengo un problema ¿Qué te pasa, profe Carmen? Es que tengo estas frutas aquí para compartir con ustedes Con pin, con pon, contigo Pero no sé cuántas frutas repartirle a cada uno ¿Cuántas frutas puedo repartirle? Qué ricas las frutas Me encantan las frutas Pero tranquila, profe Carmen Que para eso tenemos a los niños Porque ellos nos van a ayudar Pero ¿Cuántas frutas hay? Entonces, vamos a ver cuántas frutas Debe compartir O debe repartir La profe Carmen A pin, a pon, a mí Y para ti Entonces, piensen un poquito En esta respuesta Y compártanla con el adulto que tienen al lado ¡Sí! Muy bien, profe Gracias por ayudarme ¿Cuántas frutas tenemos? ¿Cuántas hay de cada una? Vamos a contar Una naranja Dos naranjas Una manzana Un guineo ¿Cuántas frutas son? Vamos a contar nuevamente Uno Dos Tres Y cuatro ¿Ya saben cómo la profe Carmen Puede repartir esas frutas? ¡Sí! ¿Qué cantidad le debe tocar a cada uno? ¡Sí! Yo sé que sí Es súper fácil, profe Carmen Aquí tenemos Una naranja para pon Una Una naranja para ti Una Una manzana para mí Una Y un guineo para ti Uno Entonces reparto Una para cada una ¡Sí! ¡Wow! ¿Y cuántas frutas son? Vamos a contar nuevamente Uno Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro ¿Y cuál es el cuatro? Ustedes se lo saben ¡Sí! Vamos a mostrárselo Aquí tenemos El número cuatro Y vamos a colocarlo Aquí debajo Entonces, profe Raisa Niños y niñas Voy a compartir Y repartir Una fruta A cada uno ¡Sí! Una para pin Una para pon Una para la profe Raisa Y una para mí ¡Qué bien! Sí, espera Eh, profe Carmen Aquí yo tenía una recta numérica Y yo decía ¿Y qué podemos hacer Con esa recta numérica? Pero se me ocurrió algo Vamos A identificar En la recta numérica Donde está El número cuatro Y vamos a agregarle Cuatro elementos Vamos a contar Aquí tenemos Vamos a iniciar Desde el cero Aquí tenemos Me agarra ahí, profe Carmen Por favor Cero Uno Uno Dos Tres Tres Y cuatro ¡Cuatro! Muy bien En el número cuatro Para yo saber Que ese es El número cuatro Voy a colocarle Cuatro objetos En este caso Yo voy a utilizar Estos palitos Que me gustó mucho Y lo tenía aquí guardado Estos palitos de madera Que son muy pequeñitos Mírenlo aquí ¡Me encantan! ¡Qué lindos! Lo voy a colocar Vamos a contar otra vez Que ya me perdí de nuevo Cero Cero Uno Uno Dos Dos Tres Tres Y cuatro ¡Excelente! Y voy a colocar La misma cantidad Uno Dos Dos Tres Un momentito Sí Ese es el número tres El palito número tres Y el último Cuatro ¡Cuatro! Número cuatro Cuatro objetos Muy bien Entonces, profe Raisa Vamos a invitar a los niños A dibujar los objetos Que ellos quieran A colorearlo Contarlo Y después que lo cuenten ¡Ay, ay, ay, ay! Recuérdense siempre escribir El número correspondiente Y además Escribir su nombre Para mostrárselo A la maestra del grado Pero guárdenlo en la caja De evidencia Yo voy a guardar este En mi caja de evidencia Guarda también el número Y yo Te voy a compartir Me dijiste que te gustaba La manzana Sí Esta es tu fruta Y me voy a llevar Las frutas A piñapón Y mientras tanto Yo sigo jugando aquí Muchas gracias, profe Raisa Dos ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulá Tienes que alimentarte bien ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡Mmm! Guineíto Galletitas ¡Ay! Un bolito de jugandules ¡Ja, ja, ja! Pero a mí Al Firulá Y lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Y lo que más me va a ayudar ¡No! A mí me encanta merendar ¡No! 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 Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho ¡Ay! ¡Pero nada! ¡Ay, como un rico huesito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y le podemos echar cachuus! ¡Sí, ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos a merendar! ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Ay! ¡Y lávense las manitas Antes de ir a merendar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Acuérdense! ¡Eh! 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 Mantengan la energía porque volvemos en breve Ya regresamos Tía Carne con más actividades ¡Eh! 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 ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitas! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Y ustedes también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Phil! ¡Hola, Pum! ¡Hola, Pum! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay! ¡Había una fiesta anoche! ¿Por tu casa? ¡Sí, por mi casa! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Oh, yo no sé qué! ¡No, yo no! Porque era como lejos, pero era por allá, porque yo veía que estaban tirando muchos, muchos fuegos artificiales. ¡Ah, eh! ¡Se veían muy lindos! ¡Ay, sí! ¡Son muy bonitos los fuegos artificiales! ¡A mí me gusta verlo, pero de lejos! ¡Exactamente! ¡Eso es peligroso! ¡No es bueno jugar con fuegos artificiales! ¡No se puede! ¡No se debe! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Tienen que tener pendiente eso! ¡Mucho cuidadito con esos fuegos artificiales! ¡Eso solo lo pueden hacer gentes adultas que sean profesionales en eso! ¿Verdad? Sí, porque déjame decirte una cosa. Esos fuegos artificiales que tú ves a veces que están en los conciertos. Sí. Así, en eso, que explotan ¡Bum! 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 ¡Pim! ¡Pim! ¡Eso es con expertos! ¿Qué es eso? ¿Es una forma de juego? No, es una persona que tiene ya un gran conocimiento. ¡Oh, experto! Tú eres muy experto, tú eres muy experto. Es un experto en arreglando tal cosa, una lavadora, un técnico, una persona que está preparado... Y tú sabes que yo vi una vez. ¿Qué tuviste? Que en una fiesta también, como un evento, tiraron fuegos artificiales, pero estaban lejos, uno lo ve cerca, pero estaban lejos de la gente que estaban ahí en la fiesta. Sí, exactamente. No lo ponen cerca, porque eso puede volverse loco y quemar a alguien. Tenga mucho cuidado, amiguitos. Es muy lindo, pero de lejos. Y no jueguen con fuegos artificiales. Y tú sabes también qué hace, qué yo hago cuando están tirando fuegos artificiales. ¿Qué tú haces? Yo abrazo a Pirulay. Ay, sí, mira. Porque Pirulay le tiene miedo, porque sus oídos son muy sensibles. Sí, sí, le tienen miedo. Los perritos, los cachorritos, hasta los perros grandes. Sí, todos, todos. Le tienen un miedo a los fuegos artificiales. El que explota muy duro y le hace daño a sus oíditos. Sí, sí, sí. Entonces ya saben, cuiden a los animalitos, no jueguen con fuegos artificiales jamás y véanlo solamente de lejos. Exactamente. Disfrútenlo de lejos. Por televisión si pueden ser. Sí, son muy bellos. Ya llegaron a Pon con lo que acaba de decir y yo solamente le tengo que decir, ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye! Vamos a jugar. Vamos. Vamos a jugar pelota. Vamos. Vamos. ¿Dónde tú estás hasta el bate? ¿Dónde está el bate? ¿Y el bate? ¿Dónde está el bate? Ah, no, mira lo que está. ¿Y la pelota? Trae la pelota, la pelota. Está puro violante, está puro violante. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Profe Raisa, ¿qué tú haces ahí? Voy a ver todos los objetos que acabo de encontrar. ¿Y para qué sirven? ¿Qué podemos hacer con ellos? Este, yo sé para qué sirven. Y los niños también, porque muchos de ellos lo han usado. ¿Saben cuándo? Se puede utilizar cuando vamos a la playa para jugar con la arena. Y hacer castillos de arena. Y este, ¿para qué podemos utilizarlo? Muy bien, para escribir. ¿Y esto que está aquí? ¿Cómo se llama? ¡Clip! ¡Clip! ¿Y para qué utilizamos los clips? Para sostener el papel, para sujetarlo. Sí, así es. ¿Y esto que está aquí, cómo se llama? Son lentes protectores. Lentes protectores. ¡Oh, sí! ¿Y se utilizan para qué? Ustedes saben, muy bien. Sí, cuando vamos a la playa, a la piscina y también algunos niños se lo ponen para ir al río para protegerse los ojos. Sí, muy bien. ¿Y qué te parece, así yo pensando, que utilicemos estos objetos para medir el espacio de la mesa? A ver, ¿qué tan larga es? ¿Para medir? Sí, vamos a medirla. ¿Pero cómo? Oh, tomamos un objeto y vemos cuántos objetos necesitamos para ver qué tan larga es desde aquí, por ejemplo, hasta aquí. Oh, me parece una idea interesante. Como no tenemos regla, pienso que los objetos nos pueden servir para medir. Sí, pero todavía me pregunto cómo lo vamos a hacer. Ahora te explico. Por ejemplo, si yo quiero medir el lápiz, puedo utilizar uno de esos objetos. El lápiz lo tengo aquí, cojo este objeto que sirve para ir a la playa y lo coloco aquí. ¿Cuántos objetos de este tiene el lápiz? Uno, puedo medir con él, pero solo veo que tiene uno. Pero si utilizo los lentes protectores, ¿podré medir con los lentes protectores? Vamos a ver. Yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, porque este es más largo. Y no sabemos con exactitud cuántos lentes protectores necesitamos para saber el largo del lápiz. Entonces, ¿qué otro objeto podríamos utilizar para ver qué tan largo es el lápiz? ¿Cuál nos quedan? Los clips. Vamos a ver cuántos clips necesitamos para saber qué tan largo es el lápiz. Uno. ¿Nos ayudan a contar? Dos. Tres. Tres. Vamos a confirmar, rectificar. Por favor. Tres. Tres. Cuatro. ¿Cuántos clips necesitamos? Cuatro. Necesitamos cuatro clips. Pero vamos a ver si los clips, llegaron los cuatro justo a la medida del lápiz para ver si realmente es el tamaño del lápiz lo que andamos buscando. Y los clips tienen la misma relación. Vamos a ver. Tenemos el lápiz, lo voy a poner muy cerquita y vamos otra vez a hacerlo. Un clip pegadito para ver cuántos clips necesitamos. Vayan observando. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Cuatro. ¿Lograron ver lo que yo estoy viendo? Profe Raisa, ¿tú ves? Sí. ¿Cuántos clips tenemos? Cuatro. Cuatro clips. Pero se sale un poquito. Sí. Eso quiere decir que necesitamos, tenemos cuatro clips, pero son tres. Porque sale un poco. Muchísimas gracias, Profe Raisa, por traer estos objetos que nos sirven para medir. Yo estoy como confundida, Profe Carmen. ¿Por qué? Sí. Porque aquí sobra un poco. Ajá. Entonces, no son tres que necesitamos, serían tres y medio. Muy bien. Tres y medio. Entonces, Profe Raisa, ¿qué tal si medimos la distancia, ahora sí, de la mesa, de este espacio de la mesa, para ver qué tan larga es? Me parece genial. ¿Con cuál objeto podríamos medir la mesa? Podemos utilizar el mismo lápiz. ¿Y cuántos lápiz necesitamos? Vamos a ver. ¿Cuántos lápiz necesitaríamos? A ver. Desde esta distancia, a ver. Uno. Uno. Dos. Me gustaría que me des uno del mismo color, porque me gusta ese color azul, así. Profe Raisa. ¿Cuántos lápiz necesitamos, niñas y niños? Tres. Para medir de este extremo a este extremo. Vamos a contar. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Tres lápiz. Muy bien. Pero también se me ocurre que podemos utilizar los clit. ¿Cuántos clit necesitamos para medir de este extremo y a este extremo? Pero también podríamos utilizar la mano y podríamos medir muchas cosas, muchos objetos con lápiz, con clit, con la mano. Con la mano. Sí, porque cuando no tenemos regla, utilizamos objetos y la mano. ¿Así? Uno. Sí. Así, mira. Uno. Oh. Dos. Tres. Mira. Con mi mano. Llega hasta allá. Porque tus manos son un poquito más grandes que la mía. ¿Me dejas intentarlo? Vamos a ver. A ver si ocupan la misma cantidad. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Y un poco más. Tus manos y las mías sirven también para medir. Entonces, profe Raisa, nuestra mesa de este extremo a este extremo tiene tres lápiz. Entonces, vamos a contar los clit. A ver, ¿cuántos clit necesitamos para medir de este extremo a este extremo? ¿Me ayudan a contar? ¡Sí! Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. ¡Guau! Cuatro. Cuatro. Cinco. Son muchos. Cinco. Seis. Seis. ¿Cuánto? Siete. ¿Cuánto? Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Gracias. Once. Once. Déjame arreglarlo bien. Once. Niños y niñas, ¿ven que necesitamos más clit que el lápiz para medir la misma distancia? ¡Sí! Nos toma más tiempo conforme al tamaño. Uno es más largo y el otro es más corto, por eso nos toma más tiempo. Pero lo importante es que ustedes realicen la actividad y puedan medir con los objetos. Entonces, lo voy a acomodar para contar nuevamente. No importa el tiempo que no tardes, la intención es que usted sepa cuánto mide. Ya sea con la mano, con el lápiz, en este caso con los clips. Vamos a contar cuántos clips acabamos de utilizar. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. ¿Cuántos clips? Doce clips. Profe, pero si para medir yo utilicé de esta esquina a esta esquina, esta y esta no están iguales. No. Porque los lápiz son más largos que los clips. Muy bien. Entonces, una pregunta, profe Carmen. Si yo quiero medir la puerta de mi casa, ¿puedo utilizar el clip? Sí, puedes utilizar el clip, pero te va a tomar más tiempo y mayor cantidad de clips. Entonces, ¿sería más fácil medirlo con el lápiz? Sería más fácil medirlo con el lápiz porque es más largo. También puedes medirlo con la mano, puedes medir otros objetos con los pies, dependiendo de qué tú vas a medir. Recuerden, niños y niñas, que ustedes pueden utilizar diferentes objetos para medir cualquier espacio de su casa, ya sea la ventana, la mesa, el televisor, un cuaderno. Así que les invitamos a jugar con papi, mami, el hermanito que está en casa, a medir su cuerpo con las manos, a medir diferentes objetos. Porque ustedes se van a divertir muchísimo igual que nosotros. Recuerden repasar todo lo aprendido durante el día de hoy. Tomen una foto de cuando estén midiendo esos objetos para que la profe del grado vea que ustedes están haciendo todas las actividades y envíenselas. No se muevan de sus asientos porque enseguida volvemos. Estamos de regreso para continuar con este proceso de aprendizaje. ¡Hola, Lua! ¡Qué linda! ¡Hola, Nico! Hoy, amiguitos queridos, queremos darles un consejo. Sí, sí, un buen consejo, pero antes de ese buen consejo te diré que estás preciosa. Tú en Navidad, ese es como el mes que a ti más te gusta. ¡Ay, sí! Mi mami todos los días me decora con un arbolito. Muy bien, y te ves preciosa, preciosa, preciosa. Gracias, Nico. Pues seguía diciéndoles que quiero darles un consejito a todos. Los fuegos artificiales. ¿Sabes lo que es, Nico? Claro, los fuegos artificiales son esos que se tiran así, pum, pum, y que se ven lindo en el cielo. Son preciosos, pero tienen que ser manejados por adultos que saben, no por niños nunca. Así mismo es, por adultos que sepan manejarlo, no adultos que no sepan, porque estaríamos en lo mismo, ¿verdad? Sí, porque podemos quemarnos nuestras manitas o hacerle daño a otra persona también con eso. Eso sí es verdad, Lua. Qué lindo consejo, qué buen consejo, Lua. Y también yo, en mi casa, no se van a usar los fuegos artificiales. Ni en la mía tampoco, Lua. ¿Tú sabes por qué? Sí, yo sé por qué eso puede hacer daño si no a una persona que sabe manejarlo. No, pero yo le digo a mi papi y a mi mami que aunque lo use adulto, que yo no quiero fuegos artificiales. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué, Lua? Por los perritos que le duelen sus oídos, firula, y sufre mucho cuando hay fuegos artificiales. Es verdad, es verdad, sí. Se asusta así, se pone muy temproso. Sí, y se pone abajo de la cama él. Sí, y se esconde y hay perritos que se pierden cuando hay fuegos artificiales porque salen así corriendo, corriendo y se van y no saben ir a su casa de nuevo. Ay, pobrecito. Pues entonces que no usemos eso para alegrar la Navidad. No, 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 no. Podemos usar más cosas también. No tiene que ser eso porque así los perritos y las personas van a estar felices y nadie va a estar asustado. Así mismo, que no pase ni un accidente. No usemos los juegos artificiales, no, no, no. Pero si lo tienen que usar, recuerden, los adultos, no los niños. Muy bien, Lua, así será. Los quiero mucho, amiguitos. Llevense de los consejitos que estamos aprendiendo para enseñarles y aprender con ustedes. ¡Eso! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué emocionada estoy! ¿Por qué? Porque voy a ver a Firulay. ¿Vas a ir a ver a Firulay? Sí, voy a ir a ver a Firulay. ¡Qué alegría que tú vayas a ver a Firulay! Yo estoy aquí, ya que tú estás hablando de Firulay, estaba haciendo una carita así para imitar la cara de Firulay con papel, haciendo el origami. Trabajando origami, sí. Mira, mira qué carita más linda. Espera, profe Carmen. ¿Origami? Sí, origami. Origami es el arte de doblar el papel y hacer figuras con ella. Ah, ahora sí, porque cuando me hablaste de origami, me perdí totalmente. Entonces, origami es el arte de doblar el papel y hacer figuras con ella. ¡Excelente! Entonces, aquí estaba tratando de hacer la cara de Firulay. Pero ese está muy bonito. ¿Se parece? Bueno, un poquito, pero está muy bonito. Y como tú quieres ir a visitarlo, ¿qué tal si invitamos a los niños y a las niñas en casa que nos ayuden a crear la cara de Firulay con el origami? Buena idea. Y entonces, ¿cuáles recursos necesitamos para hacer la carita de, bueno, de un perro? Los recursos son muy fáciles. Necesitamos hojas de papel, el color que ustedes tengan, el recurso que ustedes tengan en casa. No se preocupen, puede ser periódico, revista, cualquier papel que ustedes tengan disponible que mami y papi le hayan suministrado. Yo en este caso tengo un papel de color marrón, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. ¿Ves que es bastante fácil el recurso? Sí, es súper fácil. Y es muy fácil de conseguir. Pero, ¿yo estoy mirando esta cara de este perro? Sí. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Por qué? Espera, espera. No te desespere, tía Gaisa. Mira, mi querida profe, para terminar con todos los recursos necesitamos tener pegamento. ¿Pegamento? Sí, algún pegamento que los niños y las niñas tengan en casa, un marcador, un lápiz. También necesitamos tener tijeras, pero las tijeras deben ser de punta redonda. ¡Oh, muy bien! También necesitamos hojas de otros colores para poder hacer lo que es la boca, la lengua, la nariz y los ojos. Bueno, estoy ansiosa ya por saber cómo es que lo vamos a hacer. Observen paso a paso lo que vamos a hacer. ¿Quieres ayudarme? Sí. Necesito que tú tomes una hoja para hacer lo mismo que yo voy a hacer y los niños observen desde casa. Entonces, profe Carmen, como los perros no son verdes ni rosados, yo voy a utilizar este color porque debemos utilizar el recurso que tengamos a manos. Entonces, como aquí hay tres colores, verde, este es como un rosadito oscuro y amarillo. Voy a utilizar el verde. Muy bien. Entonces, el primer paso que te voy a enseñar es a doblar el papel para formar el cuadrado. Sí. Mira, vamos a formar el cuadrado. Profe Carmen, ¿pero esta hoja es rectangular? Sí, tu hoja es rectangular y yo tengo aquí el cuadrado porque con esa hoja yo hice el cuadrado. ¿Con esta hoja? Sí, hice el cuadrado con esa hoja. ¿Pero lo recortaste? Eso es lo que te voy a enseñar a hacer. ¿Cómo crear ese cuadrado? Ya, me estoy emocionando más todavía. Lo primero que vamos a hacer es tomar la hoja. Tomo la hoja. Que tiene forma de rectángulo. Tiene forma de rectángulo, exacto. Y tomo una esquina de la hoja y la llevo a este extremo que está aquí. Entonces, tomo esta esquina, lo sostengo aquí arriba, ¿verdad? Por favor. Y vas uniendo poco a poco para ir formando el cuadrado. Paso a paso, observen. Lo primero que hice fue traer esta punta que está aquí, hacia acá y uní el extremo para hacer el dedo. Profe Carmen, yo no estoy entendiendo. ¿Qué pasa? Tú me dijiste que es un cuadrado. Sí, es un cuadrado. Y aquí hay dos figuras diferentes al cuadrado. Aquí formamos un triángulo y un rectángulo. Sí, pero ahora vamos a recortar. Ah, ok. Vamos a recortar esta parte de aquí. Todo ese extremo lo vamos a recortar con esa forma que tú dices que sirve para... Abre y cierra. Sí, abre y cierra. Entonces, niños y niñas, por favor, por favor, tomen su tijera, tomen su tijera y van a recortar esta parte de aquí. Miren, esta parte de aquí no hay que recortarla, solo es este espacio que está aquí, que es el rectángulo. Se ve un triángulo, dijo la profe Raisa, pero cuando ustedes lo abran ahorita van a ver la sorpresa que va a salir. Van a recortar abriendo y cerrando. Ya la profe está en eso, muy bien. Ustedes también en casa van a estar recortando, abriendo y cerrando. Ay, tú verás la sorpresa. Pero, profe Carmen, ya lo recortamos y sigue teniendo forma de triángulo. Sí, sigue teniendo forma de triángulo porque al doblar el cuadrado de extremo, al doblar el rectángulo de extremo a extremo, forma un triángulo. Pero al abrirlo... ¡Tarán! ¡Guau! Cuando tú doblas la hoja que tiene forma de rectángulo. Tiene forma de cuadrado, ahora sí. Y tiene sus lados. Sí. Cuando tú doblas la hoja. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Un cuadrado! ¡Yo estoy sorprendida! ¿Tú recuerdas tu hoja que era forma de rectángulo? Sí. Y la doblamos de extremo a extremo. Y formamos dos figuras más. Muy bien. Y entonces, después que la doblamos de extremo a extremo, que se formó el triángulo, que le recortamos, también tenía un rectángulo aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, al abrirlo, ya no es un triángulo. Es un cuadrado. Y puedes observar que tienes, entonces, en vez de un triángulo, aquí hay un triángulo, se observa otro triángulo aquí, mira. En vez de uno, déjame ver cómo te lo muestro. En vez de uno, ahora tenemos uno y dos. ¿Viste? Sí. Pero la figura que estamos haciendo realmente es el cuadrado. Te lo mostré porque tú me decías, pero tiene un triángulo. Entonces, el cuadrado forma también un triángulo si lo dividimos de extremo a extremo. Mitad a mitad. Bueno, sería de mitad a mitad hasta cierto punto, pero estamos uniendo con una línea los ángulos. Ah, ya entiendo. Mira, desde esta punta a esta punta y entonces se formaría el triángulo. ¿Es la mitad? ¿De este lado es un triángulo? Sí, sí es la mitad. Porque me quedé con el concepto mitad así, pero sí tienes razón, mitad a mitad. Entonces, tenemos nuestro cuadrado, que es este mismo. Voy a quitar este de aquí. Tenemos ya nuestro cuadrado, que es este de aquí. Y ahora, a ese cuadrado, porque yo dije que iba a ser un perro marrón. Voy a llevarlo otra vez al extremo, como cuando era el triángulo. Y aquí está. ¿Quedaría así? Sí. El triángulo queda así, muy bien. Y después que lo tengo ahí, voy a poner el dedo en el medio para llevar esta esquina a este otro extremo. Y formaría otra vez el triángulo. Así. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Muy bien. ¿Y ustedes cómo van? Tú vas muy bien, profe Raisa. Abro la página otra vez para volver al lugar de origen y coloco otra vez el dedo. Y aquí, este extremo lo llevo como para formar la oreja del perro. Ah, ya sí está cogiendo forma. Y va tomando la forma, vayan observando, y luego cambio de dedo y hago el mismo procedimiento de doblar para formar la otra oreja. Ya está cogiendo forma. ¿Van viendo? Casi, casi está nuestro perro listo. Y está súper fácil. Ahora, el siguiente paso sería hacerle los ojos, la nariz, la boca y la lengua. ¿Y cómo le haríamos eso? Utilizaremos una hoja para ir dibujando esos elementos, los ojos, la nariz y la boca. Eh, profe Carmen, pero ¿esta hoja le falta un pedazo? Sí, le falta un pedazo a la hoja, pero recuerda que estamos reciclando y reutilizando. Sí, tienes razón. Y como estamos reciclando ya esta página, esta hoja yo la había utilizado en otra ocasión para otra actividad. Y sé que a los niños les ha quedado muchas páginas así, que pueden reutilizarla. Por eso voy a enseñarles a los niños cómo hacer los ojos. Vamos a hacer dos círculos. Lo voy a hacer aquí abajo para poder seguir reutilizando la página. Vamos a hacer dos círculos. Estos círculos serán los ojos de mi perro. Bueno, entonces déjame buscar en mi caja de evidencia una hoja en blanco que coloqué orilla. Para yo hacer. Yo puedo hacerlo diferente, ¿verdad? Sí, porque recuerda que es como tú puedas. Entonces yo haré mis ojos en forma de óvalo. Muy bien. Muy bien, profe Raisa. Y luego voy a colorear con el material que ustedes quieran el centro o la mitad realmente para darle forma. Tú también puedes hacer lo mismo de darle forma a los ojos. Yo lo puedo hacer con un lápiz. Sí, puedes hacerlo con un lápiz. Puedes hacerlo con un lápiz de color. Puedes hacerlo con un creyón. Y así le va estando forma. ¿Sabes una cosa? Que observando, tratando de hacer un círculo, hice también dos óvalos. Sí. Y una vez yo haya hecho los óvalos o los círculos, como a ustedes les salga, porque quise hacer círculos, pero me salieron un poco en forma de óvalo. Luego de colorearlo, entonces lo vamos a recortar. Ya yo tengo los míos aquí recortados y le voy a dar el color. Mirenlo aquí, los dos que tengo ya recortados y le voy a dar el color para que tengan la forma de ojos. Yo voy a ir recortando el mío, profe Carmen. Sí, recórtalo muy bien. Mientras tú lo recortas, yo voy dándole la forma. ¿Sabes algo, profe Carmen? ¿Qué? Que si uno va dándole vuelta a la hoja mientras vas recortando, es más fácil todavía recortar la imagen. Otra cosa que vamos a dibujar son la nariz y la lengua. Entonces, ahora vamos a pegar lo que son nuestros ojos, profe Raisa. Ahora, ¿a dónde irían los ojos? ¿En qué parte irían los ojos? Le pasamos mucho, mucho la mano para que el papel se sostenga. Si no se logra sostener... Déjame mover este de aquí. Si no se logra sostener, entonces le ponemos un poquito de pegamento para que se queden ahí fijos. ¿Me lo presta, por favor, profe Carmen? Sí, antes de pasártelo, le voy a colocar los puntitos de donde irían los ojos. Qué bonito está quedando. Y así voy colocando los ojos de mi cara de perro. A Firulay le va a encantar este perro. ¿Cómo va quedando el tuyo? Déjame ver. Va quedando muy bien. ¿Cómo va quedando el tuyo? Déjame ver. ¿Qué nos falta para que la cara del perro ya vaya tomando la forma? Ahora, vamos a unir. Mira, profe. Esta punta la vamos a levantar y la vamos a llevar hasta aquí arriba. Vamos a pasar el dedo. Y luego vamos a dibujar un óvalo, un círculo, un corazón, lo que ustedes puedan hacer o lo que les guste hacer. Y lo van a pegar para formar la nariz. Entonces, yo voy a dibujar. ¿Te presto este? Sí. Voy a dibujar un triángulo. Perfecto. ¿Puedo hacer un triángulo? Yo ya tengo el mío, que es un corazón, y lo voy a pegar para formar la nariz. ¿Cómo te está quedando? Déjame ver. Muy bien. En lo que tú vas haciendo eso, yo le voy a pegar pegamento para formar la nariz. ¿Y qué nos falta por hacer? Vamos a ver cómo le va quedando a la profe Raisa su nariz. Así va la mía. Y la de ustedes, ¿cómo va a quedar? Yo sé que va a quedar muy linda. Muy bien, profe Raisa. Qué bonito está quedando. Tú aprendes muy rápido, igual que los niños y las niñas. ¿Qué otra cosa necesitamos, profe Carmen? Nos queda ya colocarle un pedazo de papel en forma de óvalo para formarle lo que es la boca y darle forma a la boca y a la lengua del perro. Como mi cara de perro se está levantando un poco, voy a colocarle un poco de pegamento para que quede más ajustada. Y vamos a hacer un óvalo para formar la lengua. Entonces, yo voy a hacer un óvalo para formar la lengua de mi perro que me falta. ¿Formaste el óvalo? Yo tengo el mío aquí ya. Ahora lo voy a recortar. Muy bien. Así mismo, profe Raisa. Después que recortes tu óvalo, lo vas a colocar en el espacio que dijimos que era la boca del perro para darle forma. Y aquí está mi óvalo. Con un poco de pegamento. Me lo presta, por favor. Lo vamos... Gracias. Sí, profe, discúlpame. Lo vamos a colocar y ahí está la lengua de mi perro. A este yo le hice una rayita. Si gustan, lo pueden dejar así o colocarle una rayita. Profe Raisa, les recuerdo a ti y a los niños que este es el arte del origami. Y que el recurso que estamos utilizando es papel. Recuerden, niños, que pueden hacer esta actividad con periódico, con revista o hojas de colores. Lo importante es que puedan hacerlo, que se diviertan y que le tomen una foto para que se le envíen a la maestra del grado. Y que no se les olvide o guardarlo en su caja de evidencia. Entonces, profe Carmen, ya yo tengo algo para llevarle a Firulay. Así que yo me voy porque yo estoy muy emocionada y no quiero esperar más. Así que nos vemos, profe Carmen. Adiós. ¿Saben cuál es este momento? El momento de recoger todos sus materiales. Sí, sí. Es el momento de mantener tu zona limpia. Pero integra a toda la familia para que puedan hacerlo en equipo y de manera más divertida. Recuerda practicar todo lo aprendido con papi, con mami, con el tío, con la tía, con el abuelo, hasta con el hermanito. Diviértete. ¡Hola, niños! Aquí estoy viendo mi matita. Una matita que me pusieron aquí. Una matita linda, preciosa, de color rojo. Es de esas cosas que se ponen en Navidad de decoración. Pero ahora, ahora vamos a hablar de una cosa que se llama fuegos artificiales. ¡Ah! ¡No, no, no! A los perritos no nos gustan los fuegos artificiales. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Yo le tengo mucho miedo a los fuegos artificiales. Me asustan mucho. Siempre salgo corriendo. Ay, niños, no se juega con fuegos artificiales. ¡No, no, 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 no! Nunca se juega con fuegos artificiales. Son muy bonitos. Sí, para verlos. ¡Pero no se le ponen a mano! ¡No, no, 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 no! Son muy bonitos. ¡Pero no para que los niños jueguen con fuegos artificiales! No le pidan a papi y a mami fuegos artificiales. ¡No! Mírenlos en la tele, en el cielo, cuando los tira otra persona. Pero los niños, ¡no! A los animalitos nos asustan mucho los fuegos artificiales. Por eso, a los perritos no nos gustan. Salimos corriendo. Yo me meto debajo de la cama. No me gusta nada, nada, nada. Me duele la cabeza. Me asusta el corazoncito. Me duele mucho el alma. Así que no jueguen con fuegos artificiales, por favor. Díganselo a todos los amiguitos. A papi, a mami. Yo se lo digo a ti, a Raisa, a doña Elvira Ladire, se lo digo a Pim y a Pón. Ellos también se asustan mucho. Ellos se asustan más que yo. Por favor. Por favor. No jueguen con fuegos artificiales. Ok. Ok. Bye, bye. Me asusta mucho. ¡Me lo he dado! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades, mis niños! Hoy estuvimos fenomenal. Estuvimos riéndonos, compartiendo, trabajando en equipo. ¡Guau! ¡Qué emoción, tía Carmen! Los niños y las niñas han hecho un gran trabajo junto a mami y a papi desde casa y los felicitamos por esa gran labor. Así es. Recuerden practicar todo lo aprendido con papi, con mami, con el tío, con la abuela, con quien esté en casa. Agradecemos que se levanten temprano en esta Navidad con este frío que está de bueno. Gracias por ser puntuales. Los esperamos pronto, a la misma hora, en el mismo canal, aquí, en estas direcciones que les dejamos. Recuerdenlo siempre. ¡Hasta pronto! ¡Feliz Navidad! Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos ¡Para mañana habrá más! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar, y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana habrá más formas de reír, mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana habrá más formas de reír, mañana nos volvemos a encontrar, y todos juntos vamos a aprender, porque el día de hoy, llevo a sufrir, pero mañana hay más, mañana hay más. Entonces hay que venir mañana también, hoy me gustó mucho, 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 a Tom le gustó. Mañana nos volvemos a ver, hasta mañana. Mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana, mañana habrá más cosas que aprender, mañana, mañana habrá más cuentos que aprender, mañana, mañana, mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!